Hola amigos, bueno hoy es 5 de octubre 2021. En estos próximos minutos pues voy a referirme a un tema que está pues en el momento ocupa la mayor atención que es la solicitud de preclusión a favor del senador Álvaro Uribe. Bueno, eso se le ha hecho pues el seguimiento y pues se ha suspendido para continuarse en varias sesiones por allá hasta unos meses más se ha alargado el asunto toda vez que pues la intervención en estos momentos es por parte de las víctimas. Aquí me voy a apoyar también en un video que sacó hoy el doctor Raimundo Antonio Tello. Él también tiene un canal en YouTube y hace referencia a este tema porque no es procedente la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe. Y hace un análisis allí desde el enfoque académico. Yo respeto profundamente al doctor Raimundo, fue mi mentor. Tuvimos un espacio o por lo menos cuando estuve en el conversatorio en la Universidad Santiago de Cali él era quien estaba a cargo de ese espacio pero que después por pasar a ocupar un cargo público pues entonces me cedió el espacio para yo transmitir estas ideas en el sistema penal acusatorio aquí en la Universidad Santiago de Cali en la edificación del centro. Pues bien, realmente llama la atención porque pues todo el mundo está a la expectativa de esto. Yo aquí pues también voy a hacer énfasis primero que todo a una decisión que subí de una preclusión en el caso de un joven Juan Camilo Ríos que trajeron de Cartagena vinculado en un presunto concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico en la que se le imputaron cargos en unas audiencias que se llevaron hace como dos años acá ante un juez de control de garantías con otras personas y a él además de este delito pues le imputaron en un concurso el de estar fabricando un submarino y entonces después de dos años pues la decisión del juez en estos hace poco fue la de considerar entonces la preclusión dado que el fiscal solicitó con base en el artículo 332 el numeral tercero que fue por la inexistencia del hecho investigado y el fiscal entonces pide a favor de Juan Camilo pues una decisión que allí está colgada en mi canal de YouTube derecho penal para todos para que ustedes pues también la revisen también está el tema que manejamos varios abogados hace dos años cuando entramos a esa audiencia ante el juez de control de garantías que duró como cinco días y entonces que en razón de atacar la inferencia razonable que no la tenía el fiscal en su momento por lo menos a favor de Juan Carlos Ríos pues se quedó en libertad después de que se hicieran audiencias después de legalización de captura, imputación y la solicitud de medida intramural entonces allí se atacó todo lo de la inferencia razonable y eso es la recomendación que les he dado en otros acápites puntualmente pero en esta ocasión reitero las palabras del doctor Raimundo Antonio porque son importantes y el pensamiento de él es que ciertamente no va a ser procedente desde su punto de vista al cual comparto de que se le precluya al senador Álvaro Uribe y él trae en acolación del doctor Raimundo pues un radicado que aquí lo voy a mencionar que es el 5307 del 2008 también con base en otro de primera instancia el AEP 00014 del 2018 en el que la corte ha precisado básicamente que para que proceda esa preclusión pues tiene que estar la causal demostrada que sea cierta esa causal que se invoque y que no exista y que no exista ninguna duda entonces pues hace ver el doctor Raimundo que en este modelo la ley de sistema penal acusatorio de la ley 906 pues no es como otrora la ley 600 porque pues allá tenía pues unas competencias el fiscal para precluir pero que aquí será ante un juez de conocimiento y que tiene incidencia fundamentalmente la participación de las víctimas quienes podrán aportar como en este caso lo están haciendo nuevos elementos materiales probatorios para dar la discusión en controversia oponiéndose pues a la preclusión solicitada por el señor fiscal de este caso y para ello entonces se cita que esto ya venía es decir la participación de las víctimas desde la sentencia C228 del 2002 y que se itera por parte de la corte constitucional con la sentencia C209 del 2007 el doctor Raimundo hace la observación de que en realidad para que proceda una preclusión para que esta sea viable pues no solamente el fiscal deberá acreditar argumentativa y probatoriamente y entonces que primero que todo que se ha agotado todas las posibilidades investigativas y segundo que esa causal invocada está configurada más allá de toda duda que entonces pues este no es el caso porque están apareciendo nuevos elementos de prueba y entonces será a partir de que esta investigación pues deberá continuar que no va a ser procedente seguro la preclusión en decisión que tendrá que tomar el juez de conocimiento que lleva pues en este caso las riendas para resolver ese petito de la Fiscalía General de la Nación entonces pues es de interés académico y pues miren ustedes al referir aquí las causales de preclusión pues entonces esas insisto esa causal debe estar demostrada que sea cierta y que además de que no exista en sí ninguna duda y entonces se insiste que en este caso entonces pues no tendría pues un resultado favorable en materia de preclusión porque están apareciendo elementos de prueba que están siendo nuevos que están haciendo aportados por las víctimas y que son varias en este caso entonces se considera que es posible que no haya ausencia de duda como la pretensión que haya hecho el fiscal y que entonces deban agotarse las posibilidades investigativas hasta que entonces pues por lo menos esté bien fundada o fundamentada probatoriamente bueno mis queridos amigos eso era lo que quería consensuarles dejo este espacio pues lo hago es para socializar un tema que está ocupando pues la mayor atención académica en estos momentos bueno hasta aquí no más chao chao